Miles de trabajadores de las diferentes agremiaciones sindicales, se hicieron presentes en la gran jornada electoral a nivel nacional que se realizó hoy 30 de mayo de 2008, en la que se definían los directivos sindicales de CUT nacional, y CUT regional. La jornada de elección sindical de hoy, fue exitosa, miles de trabajadores pertenecientes a las diferentes agremiaciones sindicales que hacen, parte de la CUT, concurrieron de manera masiva a elegir a sus dirigentes sindicales, para los próximos años. Los comicios se levantan a las 4 pm y se empezará el conteo de votos. Se espera que antes de las 10 pm ya se conozcan parte de los ganadores. Final de la parte 1 de AD.